...que se retira del fútbol. 22 de mayo de 1977, jornada 34. Vamos a ver los goles. Victoria del Málaga por 2 a 1. El 1 cierra los 37 minutos. En esta combinación un balón que le llega a Orozco y supera a Miguel Ángel. Vamos a ver la toma desde la cámara de cine situada en el lateral. Magnífica la combinación entre los jugadores del Málaga. ...y el tanto conseguido por Orozco. Saque de esquina del Real Madrid y se luce Meléndez, portero del Málaga en aquel encuentro. Este es el 2 a 0. Minuto 74. Santi por la izquierda y golazo en plancha de Juan Carlos. Esa temporada marcó 3 goles. Este al Real Madrid, otro al Betis y otro a la Real Sociedad. Y ese era el tanto de Carlos Santillana en el minuto 80 al centro de Jering Jensen.